Bueno amigos hoy les traigo 1-2-2 20-19 para 20-19 Vamos contra el clan Russian Empire Uno de los mejores clanes del juego También están en el top 100 Están mucho más arriba que nosotros Nosotros estamos como en el 70 creo Lo que estoy haciendo ahora con la nueva actualización Ya que Hay mucha desventaja contra los Fusileros de la confederación Solo hago 1 y hago 2 de 2 de coyotes Desde el inicio A mi amigo le tocó el agua Así es que Está en la parte de abajo Subiendo a CG2 Si produzco fusileros Pero solo en una Y pongo producción Común para que salgan Tanto vehículos Como fusileros Por lo menos a mi en lo personal Si me está funcionando esto de sacar los coyotes Desde el inicio Y como son 2 Y no nada más una Estos si les pueden dar más pelea A lo que son los Miren este si le puede dar pelea a lo que es el fusilero Aquí marca la flechita Como pueden ver El coyote si da mucha más ventaja Que los fusileros Aquí son 2 fusileros Y un solo coyote Miren Lo aniquila Así es que Sugiero que como resistencia Mejoren lo más que puedan sus fusileros Y empiecen a implementarlos para Para ir por los contenedores Estamos jugando Contra 2 jugadores Muy Muy buenos Ambos con varias medallas Son rápidos Aquí manda uno de fuego Pero llegó ya tarde Y yo tengo al menos 8 8 coyotes Miren Es como por ejemplo Aquí Aquí son 2 embarcaciones Contra una de ellos Pero en niveles parejos Nivel 1 contra nivel 1 Tenemos desventaja Inclusive en nivel 2 También Sus hammers Valen menos Que Que nuestros Armadillos Realmente Si está un poco Disparejo El juego En ese sentido Pero pues Necesitamos Ingeniarnos Para poder Contrarrestar Eso El mismo Está produciendo Helicópteros Y aligador Y aquí Mando un coyote Investigar La base Del azul Y mande Cinco coyotes Investigar La base Del verde Deje otros Dos aquí Deje otro Fusilero acá Y aquí Y aquí Estoy pasando A CG4 Estoy elevando A CG4 Para poder Ir por Por el Charmelion Porque sé Que sin él No voy a poder No voy a poder Darle batalla A estos enemigos Como pueden ver Tres fábricas De De mar Tres astilleros Este ya hizo Su exploración Ahora lo retiro Estos tres También ya hicieron Su exploración Así es que Lo voy a mandar Así a la esquina Sigo con Visibilidad Como pueden ver No están yendo Por aire No estoy mirando Nada de aire Acá tampoco Mira nada De aire Vamos a pegar Otra repasadita El azul Sigo sin mirar Nada de aire Y mientras le pegaba La repasada Al azul Mandé el otro Coyote Hacia la base Del verde Puro estar Repasándolos Para asegurarme De que De que no Tengan aviones Tengo dos Fábricas De jaguares Produciendo Una con Charmelion Y otra con Porcupin Ahí estoy acumulando Como el cofre Me lo está marcando En esta área Voy a mandar Los vehículos Que ya tengo Hacia allá Para ir a pelear Por el Por el Contenedor Mi amigo También Creo que va a Pelear el Contenedor Ya que salió Un agua Miren Aquí está En la parte Del agua Vamos a ver Si va por él Cuando está En amarillo Te indica Donde va a aparecer Cuando se pone La flechita verde En el mapa De arriba Del lado izquierdo Es que ya apareció Ahí está Miren Sigo las exploraciones Con coyotes Recuerden Que me habían quedado Dos Mi amigo También está Yendo por el Contenedor Como les dije Este ya tiene Una torreta Seguimos La exploración Y tomando Control Todo lo que Produzco Lo puse La flecha Verde Que aparece En el En el CG La flecha Verde La puse Ahí Donde ya Apareció Una vez Y ahí Se van a Seguir Reuniendo Lo que son Las unidades Automáticamente Charmelion Jaguares Porcopín Todo va a Venir Y va a Parar Aquí Ahí estoy Reuniendo Las tropas Adelante Tengo Un fusilero Los dos Coyotes Y mi amigo Aquí anda Haciendo Su Movimiento Así es Que es Hora De El Primer Ataque Minuto Once Como no sé A qué Defensas Me voy A encontrar Mande El fusilero Por enfrente Y Nomás Encontré Lo que Es Lo que Es Bunkers Yo ataco Aquí Y mi amigo Aquí se topa Con la pared De Aligador Digo De Vikingus Como yo No estoy Topándome Con tropas Sigo Avanzando No me voy A detener No voy A perder El tiempo Deteniéndome Voy a Tratar De llegar Hacia la parte De atrás De su base Que es Donde Normalmente No debe De tener Defensas Y debe De estar Más Más Descuidado Estaba Usando Aumento De ataque De vehículos Dorado Aquí Aparecieron Las tropas De mi Enemigo Así es Que puse Stop Pero Sigo Avanzando Los Charmelion Y Los Porcupinal Hacia 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 Un Solo Grupo Ya Que Reagrupe Como Pudieron Ver Estaba Separado En dos Partes Ya que Reagrupe Sigo Avanzando Mientras Mi amigo Está Defendiendo Con Helicópteros Estos Estos Son Solo Vikingos Los Vikingos No Le Disparan A Los Helicópteros Así es Que El Helicóptero Es La Mejor Defensa Contra El Vikingo Acá También Trae Vehículos Nivel 1 Eso Si Le Disparan A Los Helicópteros Así es Que Está Un Más Complicado Centro Mi Ataque En El CG Quiero Asegurar La Caída Del CG Ya Que Logre El Objetivo Como Saben Acá Estoy Haciendo El Segundo Grupo Ya Logre El Objetivo Así es Que Vamos A Seguir Avanzando En Este Momento Voy A Activar Aumento Dorado Pero Ya No De Ataque Común Sino De Velocidad Que Viene Siendo De Visión Ocupo Salir Rápidamente De Aquí Mis Tropas Se Están Atorando Mucho Sigo Destruyendo Edificios En La Salida Pero Como Pueden Ver Tarde Mucho Para Salir Aquí Me Topo Con La Torreta Así es Que Hay Que Girar Ahí Perdí Dorado Ahí En Esa Última Curvita Mientras Llego A La Base Del Verde Mi Compañero Sigue Dándoles Con Helicópteros A Los Vikingos Y Obviamente Le Sigue Dando A Los Barcos Nivel 1 Porque Sabe Que Esos Son Los Que Le Pueden Disparar Esta Es La Mejor Defensa Que Puede Tener Helicópteros Si Los Tiene Bien Mejorados Van A Ser Muy Útiles De Igual Manera Que Posiciono Y Sobre El Seje Verde Empiezo A Subir A Seje 5 Porque Ya No Puedo Producir Muchas Tropas Ya No Tengo Puntos De Mando Subí A Seje 5 Y Sigo Acumulando Aquí Miren Cayo El Seje Seje Del Verde Y Seguimos Hacia Delante Mi Amigo Sigue Dando Buena Batalla Este 3 3 De Vikingos Así es Que 1 2 3 Además De Defensas Sería Prácticamente Imposible Detener Ese Ataque Por Mar 1 Contra 1 Pero Pero Mi Amigo Lo Logro Sus Eje Estuvo Muy Dañado Miren Pero Aguantó Bastante Bien Repelió El Ataque Y Aunque El Verde Estaba Tratando De Mandar Sus Unidades A Rescatar Su Base Como Pueden Ver La Que Va Llegando Va Siendo Destruida Ya No Tiene Mucha Esperanza El Verde Mi Amigo Hizo Un Gran Trabajo Deteniendo El Ataque Y Terminando Con Las Últimas Tropas Que Tenía Volvemos A Posicionar Tropas Separadas Para Que Para Que El Ataque De La Torreta No Dañe A Los Que Están Cerca Como Pueden Ver Tienen Que Poner Las Tropas Separadas Entre Ellas Si Las Ponen Juntas Un Solo Disparo Va A A A Todas Las Que Estén Al Red Y Aquí Venimos Con El Que Sigue Esas Las Voy A Dejar Ahí Por Si Intenta Reconstruir Miren Acá Queda Un Otro Jaguar Bueno Amigos Como Pudieron Ver Esto Fue Gracias A Que No Miramos Que Había Aviones Entonces Pude Centrar Más Mi Ataque Con Más Jaguares Es Muy Efectivo Cuando Llevas Muchos Jaguares Y Pocos Por Copil El Problema Es Cuando Tienen Aviones Ahí Si Ocupa Llevar Más Más Por Copil Espero Les guste El combate Amigos Seguía Reagrupando Ya Para El Siguiente Ataque De Eso Se Trata De Estar Mandando Oleada Tras Oleada Tras Oleada De Ataques Para Que El Enemigo Batalle Un Poco Más Como Pueden Ver Crecí Rápido Y Me Desarrollé Gracias A Que No Hice Defensas Miren Corré El Riesgo Porque Tenía Tropas Adelantadas Y Además Porque Porque Estaba Siempre Explorando A los Dos Enemigos Con Coyotes Como Pudieron Ver Las Dos De Coyotes Desde Inicio Me Dieron Bastante Ventaja Ya Que Pude Estar Tomar El Contenedor Inicial Que Es Este Que Aparece Aquí Matar Su Infantería Que Andaba Repartida Por El Mapa Sus Asaltos Y Además Pude Estar Explorando Sus Bases Entonces Al Mirar Que No Tenían Aviones No Hice Antiaéreos Y Al Mirar Que No Estaban Preparados Para Atacarme Pues No Hice No Hice Defensas Y Eso Me Ahorró Bastantes Recursos Tenía Dos Cuatro Seis Siete De Suministros Cuatro De Energía Y Fui Directamente A Las Dos De Jaguares Una De Por Cupim Y Una De Charmelio Mi Amigo El Último Ya Tenía Cuatro De Helicópteros Al Principio Solo Dos Hizo Otras Dos Pero Pues Ya No Fue Necesario Porque Ya Habíamos Vencido Al Verde Y El Azul Ya Había Quedado Solo Bueno Amigos Espero Les Gusta Este Combate Con Este Combate Les Aviso Que Ya Subí A Nivel 21 Voy A Poder Actualizar Algunas Mejoras Y Espero Que Los Próximos Combates Sean Más Más Entretenidos Para Ustedes Si Les Gustan Más Nos Vemos En El Siguiente Video Amigos